Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo un mazo para estándar que mucha gente me pide, mucha gente me comenta Porque es un mazo que gusta mucho sobre todo a los jugadores casuales o a los jugadores que están empezando Que son los mazos Orthop de ganar vidas y ya si son de clérigos pues mejor todavía Y este es el caso, pero sinceramente es un mazo que creo que podría encajar incluso en la sección de 120% winrate Porque es un mazo realmente que no es competitivo, que yo en este vídeo lo vais a ver, lo voy a jugar en Rankeds En Rankeds, en Mítico, en Top 800, 1000, 1200 por ahí de Mítico aproximadamente Y claro pues en ese rango el nivel de los rivales y de los mazos que juegan los rivales es bastante alto Y nos va a costar cosechar victorias En este vídeo os voy a dejar las mejores partidas de acuerdo del mazo No le dejarás las malas, porque hay muchas muy malas y realmente son bastante pésimas Porque contra mazos tier 1 te van a destrozar Pero bueno, como mazo casual para jugar en partidas amistosas, con amigos o lo que sea Sé que es un mazo que está bien, que es divertido y por eso le quise dar una oportunidad Dije, ¿y si este mazo es mejor de lo que parece a simple vista? Y en Rankeds puede dar un poco de guerra Lo vais a ver en los vídeos ahora a continuación Es un mazo de clérigos, todas las criaturas del mazo son clérigo Excepto Elliot, que es una deidad Pero bueno, como el mazo tiene cierta temática de ganar vidas Encaja bastante bien En Strixhaven hemos recibido varias cartas que son muy buenas para el mazo de clérigos Como son por ejemplo el Atrapachizos de Elite Que es una de las mejores cartas de Strixhaven Se está jugando en todos los formatos Ves la mano del rival Le estropeas la mejor carta de su mano Y tienes un 3-1, vuela Está bastante bien Y además es clérigo y es humano, también otro buen tipo de criatura En Strixhaven también hemos recibido una carta tan buena como Silenciadora de Plum Argentum No es tan buena como un mago entrometido Pero por 2 pega 3 Y bueno, te puede dar un poquito de ventaja de cartas Ganar algunas vidas O sea, sigue con la temática Y no está mal por 2 de mana O sea, pocos clérigos mejores que este vas a encontrar en histórico O sea, perdón, en estándar Que el mazo es de estándar Está bastante bien No es la bomba, no es un mago entrometido Pero cumple una buena función Hace un buen trabajo en este mazo Veis otra carta traída de Strixhaven Aprovechando también Strixhaven Verso desmaterializador Un removal muy, muy eficiente Muy bueno por solamente 2 de mana Exilia cualquier permanente de un solo color Las tierras no tienen color, os aviso Y los artefactos, la mayoría de ellos tampoco Y cualquier carta multicolor Como por ejemplo Hora Que es uno de los clérigos buenos del mazo Tampoco lo podrías exiliar Pero bueno, muchas cartas muy importantes del formato Sí que son de un solo color Y las vas a poder exiliar a velocidad instantánea Por solamente 2 de mana O sea, el verso desmaterializador es realmente muy bueno Y si os he dicho que Strixhaven Nos ha traído clérigos muy buenos Y cartas muy buenas para este mazo La colección anterior El resurgir de Zendikar No se queda atrás El resurgir de Zendikar Nos trajo el propio Hora Que os estaba comentando Que tenemos aquí Nos trajo también La maza de las Aeroruinas Que es realmente muy buena Y Aspirante Luminarca Otro clérigo realmente excelente En este mazo Que hace crecer tus criaturas O sea, muy sinérgico Muy encajable Bueno, el resto de clérigos Son clérigos de otras colecciones Como por ejemplo tenemos En M21 En M21 Bueno, por cierto En M21 También hay un montón de clérigos buenos Orador de los cielos Uno de los mejores clérigos Sin duda En cuanto llegas a 27 vidas Empiezas a poner ángeles 4-4 Vuela O sea, muy muy bueno Y realmente llegar a 27 vidas En este tipo de mazos Es relativamente asequible Lo mismo pasa con el receptáculo Del archidemonio Otro clérigo Que no lo ves a primera vista Y no te das cuenta De que es un clérigo Que invoca demonios Vale, sí, pero es un clérigo Es muy bueno ¿Por qué? Porque en este mazo Llevamos reanimadores Lo reanimamos Y ponemos un demonio 5-5 Vuela ¿Con qué lo reanimamos? Tenemos dos opciones O bien Llamada del habitante de la muerte Excelente en este mazo Para recuperar tus bichos Que te van a ir matando Y despertar de Agadem Una carta Que se puede jugar como tierra O como conjuro Dependiendo de las necesidades Que tengas De hecho El mazo no puede llevar Lurrus de compañero Por si no sabéis A qué me refiero con Lurrus No puedes llevar Lurrus de compañero Pero sí se podría llevar Lurrus de base ¿De acuerdo? Podríamos meter algún Lurrus de base Yo creo Que se podría quizás Quitar un Elliot Y una llamada del habitante de la muerte Y meter un par de Lurrus Podrían ir bien Por si os muera la idea Yo creo que es una buena idea Interesante Y en M21 Tenemos también Por cierto No, este es de Zendikar Me lo he saltado antes El clérigo del vínculo de vitalidad También viene de Zendikar O sea, si os fijáis M21 Zendikar Y Kaldain Bueno, y Strixhaven Son colecciones que vinieron Todas seguiditas Y en todas salieron cartas Para clérigos Los clérigos están ahí Ahí A ver si cuando rote estándar El mazo de clérigos Es suficientemente bueno Como para que sea competitivo Este bicho Es realmente muy potente Recuerda mucho Al compañero de manada Dajani Una criatura que va a crecer Cada turno que ganes vidas Solamente una vez por turno Se le pone un contador Más uno, más uno Pero además tiene que Siempre que otro clérigo Entre en juego Ganas una vida Realmente la carta es excelente Está muy chula Y bueno Creo que os he comentado Todas las cartas del mazo Sí, hemos comentado Todas las cartas del mazo Las tierras no hay mucho que decir Las tierras que necesita el mazo Y lo único que no he comentado Es el removal Acto desalmado Un par de copias de acto desalmado Para defenderte de criaturas Del rival Que siempre viene bien Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar La magic arena Y ahora Os dejo con las partidas No está La suerte de nuestro lado Y tampoco salimos Vamos a quedarnos Me voy a quitar el hora Que es un coste 4 Al cual a lo mejor Ni siquiera llegamos Es que no hemos jugado todavía Ni una sola vez Bicho de primer turno Por ejemplo Y Hemos salido una partida Creo de las 4 Que hemos jugado De las 4 que hemos jugado Creo que hemos salido En una partida Pues Parece una monorred Voy a decir Mordida helada A lo mejor Ahora él juega Una nax Vale Pues que juegue una nax O gigante aplasta huesos Podríamos haber dicho Podríamos haber dicho Gigante aplasta huesos Que también lleva Pero bueno Claro que yo que sé Tiene 4 copias De mordida helada Y 4 copias De gigante aplasta huesos Si Toma ventaja De cartas Ya está Ya hemos ganado 3 vidas Y una carta gratis Ya está hecho Ahí viene la nax Sabía que venía la nax Perfecto Vale Vale Creo que no está mal la cosa Porque Hacemos clérigo Hacemos orador de los cielos Esto sube a 3-3 Y Salvo que tenga una segunda Mordida helada Ya no lo mata Puede tener un gigante aplasta huesos Puede tener una segunda Mordida helada A ver si no la tiene Pero porque tengo este gaffe Pero porque mis rivales tienen No una sino dos copias De la carta que me hace counter No entiendo Uff Que desesperación A ver La maza Sobre el orador Está bien Aquí el problema es que Si tiene filoasco Allá nos la mete La filoasco en mesa Es que la filoasco apela mucho Venga A veces el orador de los cielos Digo orador de los cielos Hora y Erofante a Roluna Entonces Si ataca con los dos fácilmente Es evidente que tiene la filoasco Lo vamos a saber enseguida Vale ya tiene la filoasco Es fácil de saber Vale pues nos robamos un pequeño removal De los que le damos Y ganamos Si me mete un removal Para poder cargarnos la filoasco O el bicho equipado Y ganamos Ey meser Buenas noches ¿Qué tal? Pero es que ha tenido La salida Absolutamente Perfecta En todos los sentidos posibles Me dejo los dos para bloquear No está perdido todavía del todo O sea si él ahora por ejemplo No robase mucho más Si robase alguna tierra O algo Encima le da imbloqueable No Vale Esto me gusta Ese ataque no sirve ¿Qué ha hecho? 4 y así pierde Acaba de regalar nuestra partida Tiene daño al primero Creo que se ha equivocado totalmente Bueno sí que es cierto Que pone unos cuantos tokens 1-1 Pero es que las vidas Que ganamos nosotros No sé yo No sé yo Y podemos hacer Elliot más clérigo Ojo Que a lo mejor Remontamos esta partida Por la metruda de pata del rival Todos los contadores Al orador de los cielos Que ataca Solo él Que tiene Tiene vigilancia Y volar No lo puede bloquear Bueno no puede bloquearlo Porque esos bichos No pueden bloquear Y Y tenemos un 5-5 Indestructible 9 vidas Y 4 bichos gordos Ojo que Creo que ha metido La pata del rival Bueno esto pega de 14 Pero es que ganamos 5 vidas Vale así De 14 nos pasan 9 Pero ganamos 5 Creo que hemos ganado El ataque este es a la desesperada Pero no le sirve Claro No le sirve No le sirve Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Una partida ganada Una victoria Y le ha salido todo al rival Le ha salido todo Le ha salido una salida brutal Perfecta y nos hemos conseguido la victoria Ahí está Madre mía Madre mía Vale no está mal la mano Tenemos bicho de primer turno Un removal Hora que es bueno Y tal Bueno vamos a ver Nos faltan cosas obviamente Esta mano no es perfecta Pero creo que no es mal comienzo No es mal punto de partida Gracias a ti Irving Y bueno mucho ánimo Y mucha suerte con Con la web Y con el proyecto Y el trabajo Y todo lo que sea Y con lo del gimnasio también Nos tienes que Cuando estés ahí todo Todo fuerte y tal Nos tienes que mandar fotos Yo también me estoy poniendo muy fuerte Ahora Para septiembre Estar como He-Man Ya os pondré Os pondré fotos Cuando esté como He-Man Porque ahora estoy fofo Fofo Estoy gordete Tenemos buena mano Este robo ha sido muy bueno ¿De qué va el mazo del rival? Mono blanca Vale Vamos a hacer lo siguiente La carta que más me fastidió antes Fue el fantasma de aerorruina Y es la que vamos a nombrar Dos llanuras Vamos a ver Venga Hace el fantasma de aerorruina Léetelo Léetelo La verdad es que esta carta La silenciadora de Plum Argentum No es buena Porque no silencia del todo Solo hace así Pero el rival puede seguir jugando la carta Con un leve castigo Bueno No es leve el castigo Pero con un castigo puede jugar la carta No es un mago entrometido Vamos El mago entrometido es mejor Paulo Vítor Incoming No había pensado en el Paulo Vítor Sí Puede ser ¿Y lo juega como criatura En lugar de matar esto? Qué raro, ¿no? Es una Es otra mazo de Winota Es un mazo de Winota Bueno, puede ser, ¿no? No sé No entiendo lo que ha hecho No entiendo por qué ha jugado esto En lugar de matar la silenciadora Bueno, porque no tiene otra jugada mejor Supongo, claro Es evidente, ¿no? Él simplemente no tenía otra jugada mejor Y ha hecho la mejor posible Vale Entonces estamos bastante Bastante bien Lo que no sé Lo que no sé Es si jugar Elliot O el Hora Está Está ahí Ahí la cosa Yo creo A jugar Elliot Venga, va Es muy fácil El ataque con el receptáculo Muy obvio Y además esto sube a 3 de resistencia Gigantes aplastados Y ya no lo matarían No ha salido muy fuerte Nuestro rival Vaya, el historiador Ya no tenemos para matarlo Nos lo podemos comer Da igual Bien Vale, veamos Pensemos Razonemos Esto tiene que dañar dos veces Ah, no solamente es al atacar, ¿no? Solo al atacar Tiene que dañar dos veces Él no va a bloquear Bueno, sí Al receptáculo, sí El receptáculo Lo podemos reanimar directamente Si queremos Nada Pero vamos a jugar Hora Podríamos haber dado Un vínculo vital Por cierto Y haber ganado Algunas vidas extras También podría haber sido Eeeh Hemos robado carta Ya ha merecido la pena Le quedan 4 de vida, ¿eh? Cuando reanimemos esto Gana de un ataque No puede atacar Porque se muere el eriofante El rival ha atacado Pero no debería atacar Porque se muere Hora Reanimamos esto Que es un 5-5 Vuelan y hemos ganado A lo mejor se acaba de dar cuenta De que acaba de meter la apta La ley de destructura es su bicho Pero no se ha dado cuenta De lo que hace Hora No se lo ha leído, ¿o qué? Las habilidades se han ido a la pila Automáticamente Y mal puestas Segunda partida Seguida ganada Buah Esto es imparable Ya Es que no hemos salido Ni una sola partida Y todas las manos son ¿Qué hacemos con esto? ¿Me quedo esta mano? Es la... Es que... Me la voy a quedar Es que es eso también, ¿eh? No es que el mazo sea malísimo O que mala suerte No, no Es que es la... Es que hemos robado otra tierra Hemos robado la quinta tierra Quizás la mano era Mulligan Porque eran cuatro tierras ¿Qué hace el juego? Me da la quinta tierra No creía que fuese a bloquear La verdad Tenemos una mano bastante buena O sea, es decir Si no nos matará El orador de los cielos Y le metemos la maza A partir de aquí La cosa se pone bien Que si me corto las venas Lo haga en vivo Que tendría más seguidores Yo creo que es un buen bloqueo Al final queremos reanimarlo Se ha descartado una Alseide Al hacerlo ¿Veis? No está nada mal Esta situación de partida Para nosotros, ¿eh? Y el siguiente turno de Dora Que también está bien Me voy a quedar bloqueando Con el receptáculo Que le va a frenar un poquillo Ya sé que no demasiado Pero un poquillo sí Ah, sigue atacando Es un valiente Pues voy a volver a bloquear aquí Siempre es carta por carta Y en algún momento Podré desanimar estos receptáculos Se ha descartado a otro perro Vamos a ver si ganamos esta partida O a tercer filo consagrado Wow Bueno, nosotros subimos ya A 25 de vida Lo que pasa es que aquí El ataque de nueve Sí que nos lo tenemos que comer Siguiente turno Hacemos maza Sobre hora Y ganamos ocho vidas En el ataque Ganamos más vidas De las que nos quita A ver Lo que le sirve a él Es hacer Llanura Fantasma de Aero Rubina Eso está claro Podríamos bloquear Y recuperar un receptáculo Pero es que sinceramente Me puedo comer nueve Bajamos a 16 No ponemos ángeles ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuarto filo Consagrado veterano? Not bad my friend No le sirve ya Se lo pongo ahora Para tener un poco Bien Victoria Por fin hemos ganado una Esta mano está bastante bien Tenemos curva Turno 1 2 3 4 Es la curva perfecta Tier 0 Porque no se juega así Pero este mazo Sin duda Está roto Van a tener que prohibir Cartas de aquí Este mazo Yo creo que ahora Ahora lo tienen que prohibir Iced Dragones Iced dragons Supongo Vamos a ver ¿Qué ocurre? Vale Vale No la ha matado De momento es que me temía Un gigante aplastabuesos Una mordida También lleva blanco Yeskai Qué raro Es top 168 Por cierto el rival Que no lo estáis viendo Vamos a ver Qué tiene en la mano O sea Podría haber hecho doble hechizo Este turno Haber jugado aspirante Orador de los cielos Pero prefiero jugar Mana negro Vale Vale Es una Yeskai Mutate El bad rock Nos da igual Lo podemos matar El dictado Prismari Quizás Es la carta Más fea Le vamos a fastidiar Un poquito El dictado Prismari Y si jugase Como bicho El bad rock Pues se lo podemos matar Lo ha jugado Bien Se lo podemos exiliar Pero se lo vamos a matar Con acto desalmado Yo creo Y ojo Que podemos ganar Esta partida Se lo sube la mano En respuesta Con Al menor invocación Creo que ganamos Creo que ganamos Tenemos otro Remover Ah no El verso Desmetralizador Lo dije antes Es solo para criaturas Para permanentes Monocolores Esto es tricolor No nos sirve Para eso De todas maneras Si lo juego otra vez Representaríamos daño letal Simplemente con el ataque Ah hemos ganado Victoria Ante Ante Un tier 1 Del formato Como es Jeskai Jeskai Mutate Es un tier 1 Del formato Jeskai Mutate Es tier 1 Del formato Y hemos ganado Ahora mismo También es cierto Es una de las mejores manos Que hemos robado Teníamos bicho de turno 1 Bicho de turno 2 Bicho de turno 3 Un removal Y aunque ha salido él Porque eso se da por hecho Nos lo sube a la mano De acuerdo Vale Lo dejamos a 2 ¿Qué puede tener? ¿Qué remo al masivo Le podría valer En esta situación? Creo que ninguno Por tanto Ni siquiera voy a jugar más Ey Teníamos 26 de vida Teníamos 26 de vida Nos faltaba 1 de vida Ni siquiera voy a jugar esto Porque a ver si va a tirar Una ira de la tormenta Nos mata a todos los bichos Y por haber intentado forzar La liamos Ruinascar No creo que lleve Ruinascar Pero puede llevarlo Puede llevar Ruinascar Perfectamente ¿No? Vale Un punto de daño A la aspirante Aluminarca No Porque a tierra la juega O sea O sea que tiene algo Entonces Me tiene un poco Con la intriga Voy a jugar este Porque este nos permite Aranimar bichos Cuando se mueran Los que tenemos aquí Así que si va a matar algo Lo va a matar antes No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hacer cenizas Justo se lo ha robado En ese último turno No ganamos Yo ya había visto Yo ya había dicho Ya hemos ganado Pues no Ruinascar no lleva algo Que es mucho más eficiente Que un Ruinascar Instantáneo Me mata todo Y ya está What? Como fuerza ¿No? No ha robado Mucha cosa Criatura o encantamiento ¿Vale? El abrir de los caminos Del presagio Que es una carta Que es muy poco jugada Es solo para criaturas O encantamientos Vale Tiene un dictado prismari De coste 5 Y otro de coste 3 Una tierra Y el badrock Que puede jugar perfectamente Solo tenía A ver No entiendo que ha hecho Hemos ganado ¿Vale? Pero hemos ganado Porque el rival No sé que ha hecho Solo tenía que jugar El badrock Y decir Mira Tengo un 3-3 Daña primero en mesa Atácame Con tu 3-3 No entiendo que ha hecho Ay Que pena de mano Mulligan Mira Salimos Hacía mucho rato Que no salíamos Una partida Esta madre No hay que quedársela Obligatoriamente No me está gustando nada Elliot En este mazo No me está gustando nada Elliot Azorius Flyers También es free to play Ya Lo que pasa es que Azorius Flyers No es muy buena Y es free to play Entre comillas Lleva muchas tierras Que son raras Venga Que tú puedes El mazo Mono Blue Tempo Es free to play No lleva Solo lleva comunes E infrecuentes No lleva raras Ni míticas Bueno si Lleva dos raras Y dos míticas Es un mazo Free to play Zambi pregunta ¿Cuál es mi récord De no salir? Lo conseguimos el otro día Antes de ayer Fueron 12 partidas seguidas No 15 partidas seguidas Toda la noche Estuvimos toda la noche Dos horas 15 partidas Y no salen ni más a la vez Que lástima No poder hacer doble hechizo Ahora Porque haber hecho Clérigo Y luego el orador De los cielos Y ya hacer subir Estos dos bichos A 3-3 Y 4-4 Respectivamente Ya significaba Que con su mazo Nevado Ah bueno si Los dos suben A 3-3 Es probable Que no pueda matarlos Que solamente Tiene gigante Aplastabuesos Si yo llevo Dos pulpos Efectivamente El pulpo Que es raro De Ikoria Y dos ladronzuelos Atrevidos Que son míticos Creo que merece La pena llevarlos Pero se podrían No llevar perfectamente Y el mazo Iba a funcionar similar Por ejemplo Víctor Arrast Que está aquí en el chat Que es compañero Del team Magiblock TK Él hizo una serie Free to play De Monoblanca Auras Y no estaba mal tampoco Ya sé que está complicado El tema de las De los mazos Free to play En Magic Arena Prácticamente no hay Deberían hacer más mazos Que pudiesen ser free to play Y hay poquitas cosas Y están fuera De lo que realmente O sea a ver No son mazos Que para mi gusto Son buenos Pero nadie los considero Realmente competitivos Aquí yo creo que Menos merece la pena El doble bicho Yo creo que merece la pena El doble bicho aquí Y además con el receptáculo Si ataca con el filo consagrado Lo vamos a bloquear El atrapa hechizos de elite Es la otra jugada Viable para este turno Pero bueno Ya está hecho A ver Habría sido inteligente Para aprovechar bien el maná Hacer el atrapa hechizos Este turno Y el siguiente turno Hacer doble hechizo Ya sean las dos criaturas O criatura más acto desalmado Para ser eficientes Con el uso del maná Dice Víctor Que su mono blanca Auras llevaba Nueve raras Claro es que a ver Es que free to play No significa Cien por cien Cero raras Hay alguno que puede llevar Cero raras Por ejemplo Laboros ciclo Más budget Se puede hacer con cero raras Prácticamente O con una rara De Lurrus Y ya está Y el mazo es decente Solo con llanuras Y montañas Y Wendy Digo Astur Muy buenas Pero bueno ¿Qué le está pasando A mis rivales? Que todos me juegan Cuatro filo Con salvados veteranos Este ya lleva dos ¿Qué hacemos? El doble block ahí Se me ha pasado por la cabeza Hacer el doble block Si robamos el reanimador Ahora No Joder Ahora quiero jugar La aspirante a iluminar Venga Veamos qué es lo que tiene en mano Y ahora ya tomamos decisiones Madre mía Si es que tiene de todo Tiene mil jugadas buenas Buah Buah Le voy a quitar la giganta Bueno, quitar Quitar no Pero vamos La giganta aplasta huesos Ah Este ataque yo creo que sí Merece siempre la pena Y no sé si incluso El ataque del orador de los cielos Venga va Es un poco suicida El ataque del orador de los cielos O sea Es fácil que quiera bloquear Y descartarse El problema es que se descarta Lo que estamos haciendo Es un poco mediocre Este ataque realmente Lo que estamos haciendo Es ahorrarle el mana De los hechizos Y poder jugarlos En otras cosas Vale Nos va a salvar Se descarta La dorana de los ricos De acuerdo Tenía dos La dorana de los ricos Vale Perdemos los dos bichos Ganamos dos vidas Esto sube Espérate Ah Siempre que ganes vidas Por primera vez Cada turno No me acordaba Es cierto Es solamente una vez Pues lo he hecho un poco Por eso Ay Caca de la vaca Tendría que haber jugado La aspirante a dominarca Primero Vamos a ver Si quiere bloquear a esto No Si no le damos pistas Sé que pierdo Un contador Más uno Más uno Pero aquí Él dice ¿Por qué ataca? ¿Qué está haciendo? ¿Hago el bloqueo? ¿No lo hago? Así sea con el ataque Si hubiese hecho esto primero Seguramente la cosa No habría sido igual Paso turno Viendo lo que tiene en mano Vamos a esperar a que él haga Para hacer acto desalmado Si acaso a esto O sea Voy a hacer acto desalmado Seguro este turno Le van quedando menos cartas en mano Vale Nos lo ha puesto en bandeja Espera Creo que había marcado Sin querer El quitar contadores ¿Os imagináis que le quito Tres contadores a esto En lugar de destruirlo? Las risas Bueno lo colo Buenas noches Gracias por haber estado Este bloqueo Creo que es un buen bloqueo Le cuesta O sea Es decir Hace el gigante aplastado Con lo cual Ha perdido el turno entero Cuatro de mana En hacer eso Si robamos Tierra No está mal este robo Y Kalostaran Muchas gracias por el follow Bienvenido No está mal el robo este Está bastante bien Porque este bicho Pega de 7 ¿Cómo se agradecería Un reanimador? Con un reanimador Lo petaríamos El problema es que va a gastar El reducir a un recuerdo Y nos va a matar este bicho Casi seguro Entonces Lo cual nos daría Un 3-2 Por un daño Por un daño más En lugar de pegar de 6 Pegamos de 7 Lo dejamos a 4 Estoy echando cuentas De si le tendríamos que forzar A bloquear A quedarse Bloqueando Quiero decir Venga va ¿Por qué no? Lo dejamos a 4 Que es 1 menos Que si lo dejamos A 5 Ahora está un poco forzado Él A jugar El reducir a un recuerdo Con lo cual vuelve a gastar El turno completo En una sola carta Una carta que nos da Un 3-2 A nosotros Para poder quitarse Esto del medio Si es que se lo quiere quitar Ahí está Habría estado bien Habría sido bonito Hace un rato Le ponemos los 2 contadores A este De modo que aguanta 4 Y para matarlo Tendría que hacer Doble block Es más De hecho Yo creo que Atacar aquí Con todos Forzarla A descartar cartas Y nos quedamos Con un 5-4 vivo O le quita O bueno Puede hacer doble block Aquí Descartarse Dos cartas De la mano Lo cual El intercambio Yo creo que Habría sido Bastante Bueno Y aquí Se quedaría Dos de vida Yo creo que Estoy contento Con este intercambio A ver Guja Astur Pregunta que ¿Qué opino De la temática nevada? Pues me parece Una de las mejores Mecánicas del juego De todo Magic Las mecánicas nevadas Me parece que son De lo mejor De este juego De los mejores inventos Si, presidente Javier Y me lo hubo en el chat También estaba comentando Hace el mayor daño posible Es lo que yo creía Es lo que he hecho Bueno, si Estamos ahí de acuerdo A ver si robamos tierra Y hacemos hora De modo que Si estas muriesen Ya encima Reanimarían Alguno de estos Dejó morir Uno de los Filoconsagrados Por cierto Ah No va a haber hora Nunca Ahora cuesta 6 Un reanimador Si robamos un reanimador Lo hemos robado Voy a poner los contadores Al receptáculo Porque gana vidas No hay más razón Aunque esa Aquí ya hemos ganado La partida Creo Quizás también Habría sido inteligente Distribuir los contadores ¿No? Poner uno en uno Y otro en otro ¿No? Para tener Dos 2-2's Y tener al menos Dos bichos Que representen Daño letal Para él Por ejemplo Aquí lo que ha hecho Pues eso A eso me refiero Justo Pues Si no nos hace Un ruinascar Ahora Que raro sería Que un mazo así Lleva ese ruinascar Aunque antes Nos ha ocurrido Una boros ciclo Nos tira un ruinascar Y nos gana una partida Que teníamos ganada Una de este estilo Ya del plan Ya la hemos sobrepasado Ya es nuestra Se ha descartado La winota Para hacer sobrevivir Al filo consagrado Vale Y reanimamos Un receptáculo Dos receptáculos Que son 5-5's Voladores Como haga ruinascar Un mazo de buenota Como haga ruinascar O algún removal masivo Un mazo de buenotas Dios Este mazo es imparable Bueno Ya hemos visto El mazo en acción En partidas Rankeadas En mítico En puestos relativamente altos Top 1000 O por ahí más o menos Y bueno Alguna victoria Nos hemos llevado Que son las que habéis visto A las partidas buenas De ese directo Que hicimos jugando clérigos Ortho clérigos Versión blanca negra Pero que ya os digo No es un mazo competitivo No penséis que vais a ponernos A jugar este mazo Y que vais a ganar Un montón de partidas No Es un mazo casual Para jugarlo en partidas amistosas Con amigos Pasarlo bien Y en rankets Yo creo que es un mazo Con el cual A ver Bronce, plata, oro Vais a ir bien Platino va a ser Muy duro Que lleguéis a diamante Y yo creo que Llegar hasta mítico Con este mazo Es prácticamente imposible Pero llegar a platino Lo veo asequible Diamante lo veo Muy muy difícil Para que tengáis Más o menos Una idea del nivel Del mazo Yo no lo recomendaría Para intentar conseguir Cosas buenas Simplemente si os gusta Si os gusta la temática Está guay Veremos que ocurre En septiembre Cuando las cuatro colecciones Más antiguas De este andar Dejan de ser legales En el formato Si este mazo Pasa a ser bueno Y sobre todo Si salen más clérigos Próximamente Que puede ocurrir Así que bueno Nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!